Bueno, del puente vehicular lo que es Canseco y Segundo Anillo, llevamos ahorita el 89%. El lunes debemos, de acuerdo a ya algunas condiciones que se generaron con el contratista y proveedores de la localidad, porque el interés del presidente municipal es que los proveedores sean locales directamente. Tuvimos que resolver completamente lo que era el costo de lo que es la carpeta asfáltica, ya lo resolvimos. Este próximo lunes estaremos ya nosotros instalando lo que es la carpeta asfáltica en todo el desarrollo. Posteriormente estaremos trabajando lo que son banquetas, alumbrado y algo de señalización para hacer la entrega ya completamente del puente alrededor del día 25 de noviembre. La inversión que se hizo el día de hoy, tanto en supervisión como entrega, fue aproximadamente de 99 millones de pesos. Pero lo que es el sector realmente yo creo que ha recibido más de 250 millones de pesos, tanto por obra municipal y lo que viene por parte del gobierno del estado.